Contraemos el abdomen, vamos a tener durante el recorrido para, ya sé que la dominas, para que no, vamos a mantener un shot, vamos a tener movimientos controlados, cerrados, recuerda si no te sientes seguro de realizarlo, no hay problema, no lo hagas, lo importante es que sigas marcando con la pierna derecha. También vamos a trabajar movimientos abdominales, también movimientos controlados, vamos a ir subiendo, cuando necesites bajar, bajas, y eso sí, vuelves conmigo otra vez, vamos a tu ritmo, yo voy a mi ritmo, todos vamos a nuestro ritmo, vamos a ver que ahora tenemos. Vamos a ir subiendo, vamos a estirar, enganchamos los pies, giramos atrás, uno, dos, tres, vente adelante, uno, dos, y tres. Estirar frente, hombros, buena, eso, importante estirar antes y después. Derecha adelante, deja caer el peso sobre tus caderas y esperamos el ritmo o el golpe de la música. Eso, hacia frente. Cámbialo, izquierda ahora, vente, adelante, arriba. Agrega mi exigencia. Lo demás ya lo sabemos. Derecha conmigo, suave, suave. Concéntrate y vuelve para el golpe, vamos. Úsalo, úsalo. Suave. En dos, derechamente. Derecha. Vamos. Suavecito. En dos, derecha. Vamos. Tira la cara. Tira de frente. Ay, con contraigo. Derecha. Eso es. Acá. Acá. Sigue. ¡Vámonos adelante! ¡Eso! 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 ¡Sígueme al lado! ¡Eso! ¡A lado! ¡A lado! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Diprútenlo! ¡A lado! ¡A lado! ¡Déjame el ojo! ¡Vámonos adelante! ¡Vámonos adelante! ¡Vámonos adelante! ¡Vámonos adelante! ¡A arriba! ¡A então! ¡Posición alta! ¡Eso es! ¡Ese es también rebota! vamos, vamos prepárense vamos derecha vamos derecha vamos calentando comenzando combinando, prepáralo sígueme, ahora vamos cuatro, tres, dos centro de mano vamos abre con pasamento uno dos tres cuatro cuatro tres dos sigue este trecho trecho para la mano atento rep 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 10. 40. 5. 45. 45. 4, 3, 2, ¡ay, te vas a encontrar! 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Vamos al 100. ¿A ver? Derecha. ¿Vale? Cuál es golpe. Seguí bien. ¡Eso es! ¡Buena! ¡Está bien, tranquilo! ¡No pichéis vivir tanto! ¡Va a tomar la de acá que está bien! ¡No pichéis vivir tanto! ¡No pichéis abajo! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Con pausa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Pujima si otra! ¡Vamos! 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 Nuestro, primera escala, tres letras, tres letras, al lado, primera escala, agrega la escala, tres letras, 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 dos letras, ¡Suscríbete! 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 ¡Bajóšu! ¡No victims! ¡Den огромado! ¡Den mayor excessiva! ¡Sí! ¡No victims! ¡Muchas gracias! ¡Ostelido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!